El agrí, el agrí, el agrí ¡Déjame, con la pistola! ¡Oye! ¡Apá, pá! ¡Apá, pá! ¡Apá, pá! ¡Dialo! Todos los que estaban consumiendo aquí eran con el cielo. Todos los que estaban consumiendo aquí. Mira, para que pueda comer toda la cosa. Ellos tienen todo el aire aquí bebiendo. Vaya ahí, murando y murando. ¡Vaya ahí! ¡Apá, pí! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!